que les quede una sola imagen ¿dónde está el socialismo? la Venezuela socialista ¿dónde quedó? es la Venezuela de los bodegones, de los bingos de los, o sea, de los hotel allá arriba a montar, el socialismo se fue para láviles, chicos, para allá arriba a los teles de lujo donde solo sube la aristocracia chavista y el malandrajo ese es el socialismo, ese es el socialismo de Coqui, de Yulek, de Yalaga el socialismo de alta casta militar de uniforme nuevo siempre, que ve que hay un acto de eso, ese es el perraje del chavismo y este es la Venezuela de Osmer Sousa que celebra, digamos, sus bodegones ¡ay! ¿dónde estoy? ese señor, ese es el si usted busca el venezolano más despistado que ha parido Venezuela, ahí lo tienen ustedes, el señor no sabe dónde está si en Miami, Dios mío por lo que quedó ese pobre país el país donde Osmer Sousa tiene una gran opinión, ¿qué tal? Se le acabó el negocio a las mises y ahora inventa entonces ser propagandista del gobierno porque aunque usted no lo crea ese es de bolsa, no tiene un pelo eso es pagado hay que arrimarle algo a Homer Sousa también por su propaganda de que todo abunda en Caracas son cosas que no se sabe no se sabe dónde está uno un día esto va a decir que estamos en Las Vegas entonces, caramba ese era el socialismo de Chávez ¿por qué no se van al carajo? porque Chávez con todo lo irresponsable que fue nunca se le hubiera ocurrido presentar eso como un logro socialista el trasfondo del chavismo es una mugre completa el tipo tenía un elemental ¿cómo se llama? sin dereces mental como para no presentar como éxito lo que es la mugrienta decadencia de su propio régimen entregado a ese gran heredero que le impuso impuso no le sugirió el señor Fidel Castro y él lo dejó al fin y al cabo era un pobre secretario lleva y trae maletín y ahí lo puso de la mano de la fuerza armada y el padrino que fue a ratificar la cosa a La Habana uno de los más grandes responsables de todo esto es el propio padrino aunque si padrino le da el tiro en la cabeza a Maduro yo lo aplaudo cambió cambió de parecer padrino no mis amigos esto se lo llevó quien lo trajo esta casta militar super reducida no se engañen con la fuerza armada la fuerza armada lo único que queda vivo es la guardia nacional que tiene 60, 50, 60 mil efectivos el resto de todas las demás fuerzas no llegan a 10 mil sin capacidad operativa para un carácter entonces ¿por qué tengo la manía por la guardia? y tienen reservas morales como muchos presos ¿de dónde salió Caguay Pano? de la guardia ¿quiénes fueron los que fue a asaltar el piloto Pérez? Oscar Pérez ¿dónde fue que fue a asaltar? algo comando de la guardia no sé por qué da la impresión de que muchas cosas se mueven allí y que la guardia sobre todo algo importante se ha movido como para que estemos pendientes de lo que puede ocurrir en esa cúpula militar a nosotros nos toca solamente poner de relieve que constaten todo se acabó el chavismo acabó alguien duda que el chavismo existe como fuerza política no chicos ya es madurismo eso se acabó el chavismo se acabó la base electoral chavista ¿dónde está? antes estaba en los clates la vaina la repartidera o aquellos tiempos de oro en los clates ¿cómo se llaman? en las bodegas populares ¿cómo se llaman? en los mercados mercaditos esa es una realidad había una repartidera chico de alimentos yo no digo nada no voy a decir nada contra esta persona ella trabajaba en el edificio donde yo vivía en Valencia y era hermana de una señora que nos ayudó otros años y la hermana de ella administraba un mercadito yo supe de fuente muy cercana toda la dinámica cotidiana de ese mercadito durante 4 o 5 años eran noticias de reparto real reparto real de alimentación barata hubo mucho alimento repartido entre las capas pobres de Venezuela no podemos negar esa realidad porque si no no entenderíamos que Chávez nunca le faltó un buen 30 35% a los venezolanos claro que hacía Trump en las elecciones para ponerse mayoría pero el tipo de una base social sólida en las capas más menesterosa y había una clase media también que empezó a gustarle la parranda del chavismo ¿entiendes? corruptela de todo tipo etc pero este régimen del madurismo esto es otra vaina mis amigos gradualmente no sé cuándo ocurrió pero esto es el régimen de los de los casinos este es el régimen de los bodegones este es el régimen de Osmer Sousa este es el régimen de la aristocracia chavista hipercorrupta este es el régimen no ya no de Cadiz ni siquiera este es el régimen de que no se entrega más cuenta es el régimen de la dolarización absoluta y total ¿dónde está la moneda nacional para repartir algo? ni siquiera la comida puede usted repartir otra vez del bolívar subsidiado o mejor dicho tramposo de los bonos y de los bonos y de los bonos ya es ficticio son 3 dólares por mes 5 dólares por mes ¿qué compra esa vaina? nada de nada entonces el régimen de Chávez es otra vaina distinta no es algo mejor era donde todavía podía justificarse o anclarse cierta base social esto no este es el perraje del perraje acompañado de Osmar Sousa su nuevo ídolo a ver sustituyeron a Chávez por Osmar Sousa ese es el dictamen histórico de este régimen entonces esperemos la calentera que carga la gente encima con quien van a pagar me da la impresión de que van a colgar primero a Osmar Sousa que al propio Padrino y al propio Maduro así que Osmar Sousa con tiempo vaya sepa sus mejores compañías en Miami en la República Dominicana donde quieran promover reinado porque lo van a invainar en Caracas un día estos que me agarren mal parados en una esquina porque en Caracas está que arde la situación social agravada por la inviabilidad del Estado y yo no le deseo mal al señor Menzoso ni siquiera a los chavistas en general a los que queden sino sencillamente empiecen a darse cuenta de que tienen que irse tienen que irse porque usted sabe cosas jodidas cuando a uno lo echan